Nuestros objetivos fundamentales en este curso escolar es formar profesionales de la salud preparados integralmente tanto para prestar servicios en nuestro país, así como en cualquier otro lugar donde se necesite, teniendo en cuenta siempre la premisa fundamental que es el incentivo hacia la ciencia, la tecnología y la innovación. Los procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos formativos están aparejados, cómo se proyecta la universidad en función de elevar o preparar al futuro profesional con competencias que satisfagan no solamente la protección a la salud de la población, sino en términos de ética, de calidad, de atención propiamente. Tenemos una estrategia político-ideológica y también tenemos nuestro trabajo educativo encaminado a todos estos valores que debe tener un profesional de la salud, donde nosotros fomentamos los principales valores como la responsabilidad, la solidaridad, y de ahí entonces se trazan pautas para elaborar esa gran estrategia, también haciendo énfasis en nuestra principal modalidad que nosotros desarrollamos en el proceso docente-educativo, que es la educación en el trabajo, que los va encaminando acerca de la labor fundamental como médicos integrales, que nosotros decidimos, médicos y profesionales. ¿Cómo se han dispuesto estos otros escenarios, dígase de hospitales, policlínicos y demás, en función que tributen al éxito de la continuidad de estudio de los estudiantes? La educación en el trabajo se desarrolla en nuestros diferentes escenarios docentes, en dependencia de la rotación por donde esté transitando el profesional. Estos escenarios docentes que están preparados, donde tenemos los profesores de las diferentes especialidades, categorizados y avalados para desarrollar esta educación en el trabajo. Entrevistó para este espacio Idolquis Arguelles Verdión.